Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. No te pierdoe. No te pierdoe. No te pierdoe. No te pierdoe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin duda, el partido que más ha sorprendido a todos ha sido Podemos, la formación liderada por Pablo Iglesias, que con tan solo 4 meses de vida ha conseguido nada menos que 5 escaños. La pérdida de más de 5 millones de votos entre los partidos mayoritarios y la entrada de esa nueva formación heredera del 15M han provocado que la derecha mediática se haya empezado a tirar de los pelos, llegando a atacar diciendo que se compra la ropa en un supermercado del barrio obrero en el que vive, cuando ellos mismos se autoproclaman demócratas de pro. Una crítica que llega a descalificar a los más de 1.200.000 ciudadanos que, llevados por el descontento con el bipartidismo, han optado por la formación ciudadana. No obstante, aunque desde el día de las elecciones llevan criticando con saña estos resultados, poco se les ha oído acerca de los preocupantes logros en Europa. El auge de la ultraderecha en Francia o el partido ultranacionalista UKIP como partido más votado en Reino Unido contrastan con los países más afectados por las medidas de la troika, como la victoria de los socialistas en Portugal o la victoria de la coalición de izquierdas Chiritsa en Grecia, no muy alejada del preocupante tercer puesto político de los neonazis de Amanecer Dorado. Pero estos resultados no han cambiado mucho, ya que el bipartidismo ha conseguido con estos resultados que las familias sigan viéndose atracadas por las políticas de ajuste o impuestos inhumanos, mientras que las grandes multinacionales continúan enriqueciéndose y tributando en paraísos fiscales, demostrando una vez más la desigualdad entre clases y la enorme brecha que existe entre los ricos y los pobres. Algo que también hemos podido comprobar, por cierto, según el último informe de Intermonofan, que denuncia que casi un 92% de los impuestos en España son aportados por las familias, entre las que encontramos rentas bajas y medias, mientras que del 8% restante casi un 6,5% son pymes, dejando tan solo un 2% vergonzoso a las grandes empresas y multinacionales, manifestando de nuevo que Hacienda no somos todos. Esta desigualdad tan típica en la marca España nos recuerda al lamentable espectáculo que día tras día nos llega de Brasil, próxima sede del Mundial de Fútbol, donde los mandatarios destilan grandes cantidades del dinero al espectáculo deportivo mientras recortan educación y sanidad, así como desahucian a familias desfavorecidas de sus viviendas para evitar una mala imagen del país. Algo que curiosamente no afecta a la clase dirigente, tal y como hemos podido ver esta semana, en la que cuatro exdirectivos de la banca Caixa Penedés han evitado entrar en prisión debido a la baja condena a la que habían sido sancionados. Tan solo dos años de cárcel por haberse apropiado de más de 30 millones de euros, en función de pensiones irregulares, en una caja rescatada por el FROP con ayudas de casi mil millones de euros. Una sentencia bastante distinta a la de Rafael Blasco, diputado del PP en la Comunidad Valenciana, que ha sido condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por haberse apropiado de casi 6 millones de euros destinados a la cooperación, de los que menos de 50.000 llegaron a su destino, perdiéndose por el camino en inmuebles de lujo y garajes en Valencia. Una condena que recurrirá por encontrar profundamente injusta, algo en lo que cuenta con todo el apoyo del también honrado expresidente Camps, no así como el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, que admite haber actuado con contundencia contra él, cuando no hace ni dos años defendía su inocencia alegando que se trataba de un ardiz político. No obstante, Blasco, que incluso se tomó la libertad de llamar sin vergüenza a una diputada de compromiso cuando le recriminó la imputación en 2011, no es noticia esta semana, ni los banqueros, la diferencia tributaria en España o el auge de partidos de ultraderecha en Europa. Lo que realmente importa es que el pueblo está despertando. Está convencido de que hay que romper este sistema político corrupto y esto ha provocado una pequeña revolución en las elecciones, que esperemos ver el nuevo año que viene, cuando nos tocará de nuevo ir a las urnas a nivel autonómico, municipal y nacional. Para entonces, esperemos, los candidatos adquieran sus vestimentas en un lugar con un poco más de glamour, ya que se puede ser indignado, pero también fabuloso. Comenzamos el programa de hoy convocando las Jornadas Internacionales de Lucha por nuestro compañero Miguel Eísma, para luego abordar el cuarto aniversario de las concentraciones ante la puerta del sol de los colectivos que reivindican la condena del franquismo. Además, les mostraremos la lucha de los vecinos de Leganés por la educación pública y veremos uno de los últimos vídeos de Pablo Hasel. Esta semana, a partir de las elecciones europeas, hacemos referencia al triunfo de Podemos. También hemos cubierto las manifestaciones de los trabajadores de Coca-Cola y la manifestación contra Monsanto. Por último, os informaremos de la malvenida al presidente mexicano Peña Nieto, y cerraremos con el vídeo Busca la Luz, producido por una de nuestras compañeras. La plataforma de Miguel Eísma ha convocado para el día 5 de junio una jornada de lucha por la libertad de nuestros compañeros. Recordamos que Miguel Eísma siguen presos. Miguel fue detenido al final de la Marcha de la Dignidad, eísma diez días después en la operación Puma 70, cumpliendo Eísma este 5 de junio ya dos meses en la cárcel. Para este día, se han convocado concentraciones y manifestaciones en ciudades de todo el mundo. Pedimos la participación en esta jornada, la lucha de todas, y nuestros compañeros necesitan contar con nuestro apoyo y solidaridad. Desde las plataformas por la libertad de Ismael y todos con Miguel, os invitamos a que participéis con nosotros en la jornada internacional por la libertad de absolución de Miguel Eísma y el resto de detenidos y detenidas del 22M. El 5 de junio en Madrid tendrá lugar una manifestación a las 7 y media de Atocha a Jacinto Benavente. ¡Os esperamos! Diferentes colectivos se reúnen en la Plaza de Sol en Madrid todos los jueves para reivindicar la condena a los crímenes del franquismo. Yo tengo que decir que la memoria histórica en este momento es enterrar fosas. Y eso se puede hacer sin memoria histórica, se puede hacer por un procedimiento más sencillo, pero la memoria histórica, el ponernos a revolver en nuestro propio pasado, después de haber tenido en el siglo pasado tres guerras carlistas, la famosa gloriosa, el golpe de estado de Fernando VII, después el golpe de estado militar de Cádiz, volver a empezar con eso, yo desde luego no lo firmo. Se trata de cerrar una situación de injusticia histórica que se ha cometido durante más de 75 años contra las víctimas de la guerra, de la dictadura e incluso de su prolongación en la monarquía. Se trata de resolver aquellas cuestiones que a día de hoy no se han resuelto y que hacen referencia a la justicia, a la verdad y a la reparación de millones de personas. Mientras que haya fosas cerradas habrá heridas abiertas y lo que nosotros tratamos es de que esas heridas se cierren porque el reconocimiento a los franquistas está en todas las lápidas de todas las iglesias españolas. Mientras el recuerdo a los republicanos españoles, a la gente que fue asesinada, a la gente que el franquismo detuvo, no está reconocido en ningún sitio. A 18 años lideró las juventudes socialistas y poco después se las entregó al Partido Comunista. Puso en marcha, junto con otros miembros de la Junta de Defensa de Madrid, la matanza de paracuellos. Miles de madrileños fueron asesinados por no sumarse a la revolución. Bueno, Santiago Carrillo no es ningún asesino ni probado ni no probado. Aquí los asesinos han estado en el poder, los asesinos han ocupado las más altas magistraturas del Estado y han tenido la más absoluta colaboración de la Iglesia. Y incluso internacionalmente, en ningún caso podemos culpar a los que resistieron a la guerra y a la dictadura. No, Santiago Carrillo no fue un asesino. Se le imputa una cosa de paracuellos, pero no es verdad. Pero en cualquier caso, lo que nosotros sí denunciamos aquí son los crímenes del franquismo. Y los crímenes del franquismo es que hay 20, 200, 2.000 fosas comunes en el Estado español que no se han descubierto y que ahí hay miles de personas que están enterrados y que fueron fusilados por el franquismo. Para que se condenara el franquismo, pero no ha salido en absoluto. No se ha condenado el franquismo. Hoy se estaba debatiendo eso, precisamente, condenar el franquismo. Una proposición de ley para dedicar el día 18 de julio, precisamente, el lanzamiento, a la condena de la dictadura y a la memoria de todas las víctimas del franquismo. El Partido Popular ha votado en contra. Un PID se ha abstenido. Un PID se ha abstenido. Y en el debate, el PP le ha recriminado a Extierta Unidad que vivían mejor con el franquismo. Seguiremos hasta que se descubra la verdad. Hasta que haya un reconocimiento, primero, en España, de que el franquismo fue negativo para España y que todavía no ha habido un parlamento que haya dicho que el golpe de Estado fue un golpe militar y que, indiscutiblemente, estamos en contra de ese golpe militar. Bueno, nosotros pensamos que en España, esté quien esté en el gobierno, quien tiene realmente el poder es el heredero de Franco. Son los banqueros. Es la OTAN, es la Unión Europea. No nos interesa tanto el gobierno como la necesidad de un proceso constituyente desde abajo, del pueblo y para el pueblo, que solucione de una vez los grandes problemas democráticos del país. Esa ley que no ha hecho más que enriquecer a una serie de grupos y financiar a una serie de grupos de extrema izquierda. Quiero decir, ahí, eso es lo que se ha conseguido, es que se ha minado la reconciliación nacional, se ha generado odio eficazmente. Hay más odio hoy en España que hace 15 años. Es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. De ninguno. Nosotros estamos en contra de cualquier subvención. Y estamos en contra de que partidos y sindicatos sean subvencionados por el Estado. Pensamos en que es necesario sindicatos libres e independientes del Estado y partidos libres e independientes del Estado. Nosotros no tenemos ninguna subvención. Todo el dinero que conseguimos es el dinero que da la gente y ese propio dinero sirve para hacerlo por el cine. Pero no hacemos otra cosa. No recibimos subvención de nadie, ni la queremos. Es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Esperaba una ley de memoria histórica para remover algo que nadie deseaba remover. Nosotros estamos aquí para denunciar los crímenes del franquismo. Nosotros, por nuestra edad, hemos sido o luchadores de la guerra civil, o resistentes a la dictadura de Franco, y también luchadores, por qué no decirlo, contra la monarquía de Juan Carlos. En ningún caso aspiramos, sino a que se haga democracia, se resuelvan los problemas fundamentales del país y, sobre todo, se haga justicia. Estamos en sol para que se haga justicia. Como es normal, en la política nacional nos encontramos con políticos que dicen una cosa y hacen otra. Esto se puede dar desde un programa electoral o provocado ante grandes masas de afiliados. Lo podemos ejemplificar con la concejala de educación de Leganés, Concha Pastor. Lo dicho es, el pasado 27 de marzo defendía con estas palabras la libre acción de escuela pública por parte de los padres. Según sus palabras, lo que queremos demostrar es que los padres pueden elegir la escuela a la que quieren llevar a sus hijos y, por supuesto, van a tener plazas en toda la red pública de escuelas infantiles para elegir dónde quieren llevar a sus hijos. Lo hecho es cerrar reduciendo las plazas que se ofrecen. Se ofertan dos aulas para los niños de dos años. Una en la escuela infantil Jeromín y otra en la escuela El Rincón. Noche de sueño valdía. Estamos aquí encerrados. En la escuela El Rincón venimos muy enfadados. Una ola quieren cerrar. Nos dicen la de dos años. Luego vendrá la de tres y más tarde la de cuatro. Nos quieren desmantelar todo por lo que luchamos. No nos vamos a mover. Veremos lo que logramos. Seguro nos dará igual. Pero aquí no nos cansamos. No nos vamos a callar. Que nos oigan porque hablamos. Que aprendan a gobernar mirando a los ciudadanos. La escuela infantil Jeromín y otra en la escuela infantil Jeromín. Tras esta burla constante por parte del ayuntamiento, los padres y madres y defensores de la escuela pública han optado por luchar a través de encierros y manifestaciones, ya que los políticos evidentemente no escuchan las demandas de la ciudadanía. Desde AFAI hacemos un llamamiento a todos los afectados por los recortes en educación y sanidad, a los afectados por la hipoteca, a los oprimidos de este capitalismo salvaje para que luchen, que su voz cuente. Por eso AFAI como medio de comunicación está y estará siempre a su disposición. Seguimos solidarizándonos con JAS. Con la excusa de la democracia pagamos su fiesta y expanden el miedo por si les molestas. Porque eso es lo que llaman España, solo es una patraña pa' que nos oprima la burguesía. Una cárcel de pueblos donde se violan todos nuestros derechos. Bandera manchada de la sangre de antifascistas, trabajadores e inmigrantes, de nosotros defende limar los barrotes de esta prisión. Sobrevivimos donde ser demócratas joder al pueblo, Franco lo dejó bien atado pa' evitar poder obrero. Monarquía y oligarquía continuaron la tiranía y la represión contra antifascismo sigue cada día. Usan victorias deportivas pa' que creas que ganas, mientras aprueban recortes, privatizaciones que matan. Piensan que más das y lo olvidan con cubatas, con la porquería blanca con la que se forra la pasma. Le llaman cultura a torturar a un toro, terrorismo a luchar por el bien de todos, menos de los que con los votos de pocos, creen tener derecho a dejar millones de hogares rotos. Donde existe el delito de opinión, y escribir verdades molestas puede llevarte a prisión. Mientras nazis hacen casi todo lo que quieren, condenan a once años a militantes del PCR. Tienes libertad pa' tragar y cagar, pa' no gritar demasiado fuerte la verdad. Por la excusa de la democracia te pisan, y si peras por justicia te llaman terrorista. La solución está ilegalizada, no hay en el Congreso nadie nos ampara. La legalidad republicana cría malvas, la asesinó esta prisión roja igualda. Sobrevivimos donde la guardia civil dispara a inmigrantes, y si llegan les espera racismo y hambre. Ignorantes dicen que nos quitan el trabajo, mientras apoyan a millonarios por hacer el payaso. Donde escoria explotadora gana en unas horas, lo que currante es en media vida, aquí la moda sigue siendo presumir de ser pasota, mientras políticos mentirosos compulsivos provocan. Vomitando en la caja tonta que la crisis acaba, mientras se suicida a otra persona porque le quitan la casa. Pero no pasa nada, la izquierda domesticada, condenará con firmeza si a los culpables ataca. Como si con sus poltronas por portarse bien, esta barbarie diaria se pudiera detener. Donde el gobierno acoja gusanos por Miami, y encierra a jóvenes solo por ir a una morir. Tienes libertad pa' tragar y cagar, pa' ahoritar demasiado fuerte la verdad. Con la excusa de la democracia te pisan, y si peras por justicia te llaman terrorista. La solución está ilegalizada, no hay en el Congreso, nadie nos ampara. La ilegalidad republicana kia malvas, la asesino está en prisión, no es igualdad. Morimos donde creen que el problema es el PP, y no el burgués que los usa de títeres. Donde el sueño es llegar a fin de mes, aunque sea sin tener una vida digna sin estrés. Cuantos niños no piden regalos a los reyes magos, solo que encuentren trabajo sus padres en paro, que lloran a escondidas, sintiéndose culpables. La tele dijo que vivimos encima de nuestras posibilidades. Sindicatos, periódicos y jueces comprados, pa' evitar que el pueblo se esté rebelando. Capitalistas enriquecen a nuestra costa, y encima dicen que por nuestro bien recortan. Se rescatan bancos que acumulan millones, pero encierran al que sin pegar palos no come. Pa' mantener su lujo servicios públicos se van a pique, y si te cabreas te detienen por escribir en Twitter. Tienes libertad pa' tragar y tragar, pa' oritar demasiado fuerte la verdad. Con la excusa de la democracia te pisan, y si peleas por justicia te llaman terrorista. La solución está ilegalizada, no en el Congreso nadie nos ampara. La legalidad republicana cría mal más, el asesino esta prisión no hace igualdad. Podemos ha logrado cinco diputados en las pasadas elecciones europeas. Al igual que otros colectivos y partidos de otras partes del mundo, Podemos materializa rechazo a la política institucional y al gobierno de la economía y los especuladores, tratando de construir una política desde abajo. Para ello, inició una estrategia que partía de una propuesta de borrador, que abordaba tres etapas. Debate y aportaciones online a título individual, enmienda colectiva de los círculos Podemos y referéndum online sobre las enmiendas. El objetivo es crear un programa en el que se desarrollen propuestas como, en economía, un plan de rescate al ciudadano centrado en la creación de empleo decente en los países del sur de Europa, una auditoría ciudadana de la deuda o el derecho de una renta básica para todas. En el ámbito de las libertades, el impulso de una Carta Democrática Europea, la implicación del uso de las iniciativas legislativas populares, presupuesto participativo o limitación estricta de los gastos en campañas electorales. ...de la derrota. Recibimos mucho de eso a raudales cuando echamos a caminar. Recibimos mucha gente que hoy tenía ya escrita la crónica de un fracaso anunciado. Pues a toda esa gente le decimos que aquí estamos, que estamos contentos, que somos muchos, que nos debemos a nuestro pueblo, que no vamos a parar hasta cambiar este país. Aquí estamos cuando uno trabaja, cuando la gente trabaja, cuando un pueblo, cuando un pueblo ha sembrado, cosechar es fácil, cosechar es bonito, cosechar es hermoso, cosechar es victoria. Es hora de devolverle la palabra al pueblo, es hora de conquistar soberanía popular, es hora de abrir un proceso constituyente para que podamos decidir todos de todos, para que haya un país a la medida de su gente, para que esta vez no se quiera en falso ninguna restauración de los partidos del turno y de su dinastía, para que esta vez el proceso sea un proceso de ruptura, sea un proceso de empoderamiento popular. A eso va nuestra lista Europa, pero también va a abrir un tiempo aquí, abrir un ciclo político para conformar un bloque popular que cambie este país y que haga que en este país haya llegado la hora de sus ciudadanos, haya llegado la hora de sus gentes. Hace 30 años de la revolución de los claveles y de la canción que me cantaban a mí rememorando ese momento de dignidad en Portugal. Con esas mismas palabras me quiero despedir. O povo es el que más ordena, el pueblo es el que más ordena. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Buenas noches. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera Florecer la luz Y un rondo amanecer Anuncia ya La vida que vendrá Que quiero entrar En el mineral Al bosque austral Unidos en la lucha Y en la mar Cuidado irán La patria cubregar Sus pasos ya Se volverían En pie cantar El pueblo va a triunfar Y yo me llamo Y ponen la verdad Que a cero son Alguien te va a dar Sus manos van Llevando la justicia Y la razón Mujer Con fuego y con valor Ya estás aquí Junto al trabajador Y ahora El pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo Unido Jamás será vencido 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 El pasado sábado 31 de mayo, los trabajadores de Coca-Cola volvieron a concentrarse en el centro de Madrid para reivindicar nuevamente sus puestos de trabajo. Nunca bebiste Coca-Cola en España. Si quieres Coca-Cola, te apoyas el coca-cola. Muchas gracias. ¡No consumas! ¡Coca-cola! ¡No bebés! ¡Coca-cola! La situación actual es que hay 236 despidos forzosos en Fuella Orada. El centro de Fuella Orada es el único centro que ha aguantado en la lucha desde que se inició este ERE que afectaba a 1.253 personas. El centro de Fuella Orada, el centro productivo industrial, lo que ha rechazado una y otra vez, y le ha dicho a Coca-Cola y al embotellador una y otra vez, que lo que quiere es trabajo, que no estábamos en una mesa ni estamos discutiendo ni luchando por dinero, que lo que queremos es el puesto de trabajo, y por lo tanto eso es lo que hemos, en más de tres meses, dicho a la patronal. Es una pena que la patronal todavía no haya entendido el mensaje, y por lo tanto, al no entender el mensaje y no ser capaces de darnos una solución de empleo, bien sea nuestro puesto de trabajo o bien sea si hay un proyecto nuevo, como parece ser que le hay en Toledo, evidentemente un puesto de trabajo dentro de la organización, pues no nos queda otro remedio, como así hicimos en su día, que demandamos la impugnación total de este ERE, y el día 3 de junio a las 9 de la mañana, en la calle Goya, en la Audiencia Nacional, se va a celebrar la vista de esta impugnación de este ERE colectivo, y lo que no ha querido la patronal, que fuera un acuerdo para resolver el despido de 236, o sea la remisión de los 236 despidos, al final va a tener que asumir la anulidad de un juicio total de todo el cierre de las fábricas y de todos los despidos. Pues mira, las movilizaciones, teníamos un calendario previsto de movilizaciones que alcanzaba hasta el día 3, porque el día 3 se iba a celebrar la vista, pero ahora ya en esta semana vamos a empezar a preparar el calendario para los 15-20 días siguientes, que digamos, o un mes, que digamos que se podría demorar la sentencia, y por lo tanto a partir de esta semana, la última concentración que tenemos prevista es la del día 3 de junio en la propia Audiencia, en la calle Goya, donde están invitados todos los colectivos, y donde sabemos, y así nos lo han dicho, muchas personas, muchos ciudadanos, que además ciudadanos de Madrid que se están solidarizando con este boicot, pero concienciudamente, o sea porque creen en la lucha, y porque creen que a las multinacionales que tienen dinero, la lucha y la huelga ordinaria no sirve del todo para pararlas, y por lo tanto si se les puede parar donde les duele, que es en el boicot ya los productos y el boicot de la marca, y sobre todo en Madrid, en España, pero sobre todo en Madrid, y la verdad es que el madrileño se está solidarizando, pero muy bien, y estamos orgullosos y así se lo agradecemos. Luego ya, pues a partir, como te decía, del día 3, vamos a hacer el calendario nuevo, y va a ser un calendario mediático como lo ha sido hasta ahora. Igual que hemos estado en Lisboa, hemos estado en Logoya, hemos estado en las ventas, hemos estado en todos sitios, vamos a elegir calendarios mediáticos, deportivos o de todo tipo de actos, y no descartamos, para nada igual que hemos ido a Lisboa, ir al Mundial, no lo descartamos, y si tenemos que ir al Mundial, iremos. Hemos dicho y venimos gritando que no queríamos tirar esta marca abajo, pero si nos obligan y no nos dan nuestro puesto de trabajo, si no nos dan un puesto de trabajo, la tiraremos, y que no les quepa ninguna duda, recurrirán, se tiran un año o un año y pico recurriendo en el Supremo, pero en ese año o año y pico no pararemos de desgastar a la marca. Por lo tanto, que el día 3, o antes del día 3, que se lo piensen, paren estos despidos, nos readmitan, y se imponga en una mesa el raciocinio y la cabeza que no han tenido hasta ahora. Que se olviden de la prepotencia, que se olviden del dinero, y que se empiecen a acordar de los puestos de trabajo, ya verán como damos una solución rápida que valga para todos. No, implicaciones de las organizaciones ha habido, lo que pasa es que una lucha es una fase viva, y en unos momentos las organizaciones han estado apoyando más activamente que a lo mejor que en otras fases de la lucha. Ahora, ¿qué ocurre con las organizaciones? Que ven que no ha sido posible porque la patronal no ha permitido un acuerdo, porque de hecho Marcos de Quinto, en la última publicación, vuelve a insistir que es que quiere que nos vayamos de Madrid a trabajar, a Cataluña, que nos vayamos a Valencia, que nos vayamos a Sevilla, o sea, como que trasladar a la familia, como que las mujeres que tienen trabajo pueden dejar el trabajo de la noche a la mañana y abandonar sus puestos. Los hijos, hay familias que los hijos no son pequeños, los hijos ya son mayores, están arraigados aquí, y por lo tanto no se les puede arrastrar a esa ruptura familiar y social. Y por lo tanto Marcos de Quinto no entiende que no estamos en Estados Unidos, no entiende que en Estados Unidos hay una cultura donde la propiedad, donde la vivienda no es en propiedad, donde la vivienda es de alquiler, donde las personas se mueven para buscar trabajo. En España tenemos otra cultura, y por lo tanto no entiende que no nos podemos mover los trabajadores como él pretende, y no nos vamos a mover, y por lo tanto aquí nos vamos a quedar, el día 3 vamos a ganar este juicio, y como las administraciones que me preguntaban ya ven que vamos abocados a un juicio, pues claro, las administraciones de alguna manera ven que no pueden hacer más, que lo que podían o querían o tenían que hacer ya lo han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Voy contra Coca-Cola! ¡Voy cool! ¡Voy cool! ¡Voy contra Coca-Cola! ¡Voy cool! ¡Voy cool! La marcha contra Monsanto es un movimiento internacional como protesta ante la Corporación Monsanto y los organismos modificados genéticamente. Esta lucha comenzó con una marcha mundial el 25 de mayo de 2013, que continuó con una segunda movilización el 12 de octubre. La tercera marcha mundial ha tenido lugar el pasado 24 de mayo, en la que han participado manifestantes de 400 ciudades de todo el mundo. Este movimiento denuncia la transnacional de la biotecnología y la producción de los alimentos genéticamente modificados, que provocan graves riesgos para nuestra salud. También exige el derecho a conocer cuándo un alimento ha sido modificado genéticamente, lo cual es actualmente imposible debido a la opción de las autoridades responsables de regular a estas empresas y defender al consumidor. Además, cabe recordar que las semillas de Monsanto han sido prohibidas en 14 países, pero esta corporación tiene empresas subsidiarias que comercializan sus semillas y otros productos químicos engañando a los consumidores y utilizando otros nombres y marcas para sus ventas. La marca más importante y conocida es Siminis, una de las mayores distribuidoras de semillas del planeta. Para denunciar todo esto y la monopolización de las corporaciones biotecnológicas y proteger nuestra salud y medio ambiente, apoyar a los agricultores locales y promover soluciones orgánicas, contamos con este frente de lucha que esperamos que consiga, al menos desmescarar a los responsables de esta cohesión. El presidente de México viene a Madrid el 9 y 10 de junio. Centro de Documentación sobre Zapatismo, Grupeo IRU, Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, han decidido darle la malvenida al presidente de México el lunes día 9 a las 19 horas e ir a la embajada en Carrera San Jerónimo 46. Soy el primero en lamentar los hechos ocurridos en San Salvador Atenco. Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno. Tras a ti y a tu familia de la habitación, creemos que tiene la granjas que se ha deslizando aquí. Infelizando la cantidad de calidad de las simulaciones, la granjas que se ha deslizando aquí en el servicio de Chauppi, Es muy fácil de tomar las escuelas, Mitoz no se han deslizando aquí en la ciudad, avocadar que las escuelas de la industria, y en el servicio de la ciudad. La ciudad de México es un granja de granja de la ciudad donde la vida... El granja de la ciudad y de la ciudad, Vamos ahora con nuestro compañero Daniel de Rosas, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca. Él fue testigo de los choques entre los vendedores y la policía. Vamos a ver qué pasó ahora sí en Texcoco. Alrededor de las 7 de la mañana, 8 floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Domínguez en Texcoco. Pero policías municipales lo impidieron. Sin embargo, no estaban solos. Eran apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. En cuestión de minutos, las calles de Texcoco se convirtieron en un campo de batalla. 8 de la mañana, los cloricultores se resguardan en una casa y son sitiados por agentes de seguridad pública. 8 y 10 de la mañana, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco bloquean la carretera Texcoco-Lechería. Los comerciantes aseguran que prefieren morir antes de entregarse a las fuerzas del orden. Alrededor del mediodía, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, asegura que se mantendrá el Estado de Derecho. Tres de la tarde, policías del Estado de México realizan operativos para retirar el bloqueo de la Texcoco-Lechería. Es una respuesta de la insensibilidad del gobierno local, aliado con el gobierno estatal. Y a hoy nos enteramos que hasta con el gobierno federal, la Procuraduría de Justicia hizo la advertencia y el compromiso de retirar a la fuerza pública estatal. Situación que no cumplió. Por la mañana, los compañeros nuevamente fueron detenidos. Fueron emboscados y golpeados y tenemos algunos encarcelados. Bueno, en estos momentos vamos a regresar al lugar de los hechos, vamos a San Salvador, a tiempo. Miguel Aquino. Bueno, pues ahí de hecho tenemos unas imágenes que en verdad hablan de lo que está sucediendo, de la presión que están ejerciendo. La gente está haciendo correr a la policía, Gloria. Esta gente está haciendo correr a los elementos policíacos. Y bueno, pues simple y sencillamente porque les han cercado, como les comentaba, les están saliendo por diferentes calles y se vieron rodeados. Ahí, bueno, pues ahí precisamente es en donde se da uno de los enfrentamientos ya más cercanos. Ya se dan enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Y es lamentable, triste y sobre todo en su momento, bueno, pues indignante ver que la policía ha salido corriendo de San Salvador a Tenco. Porque simple y sencillamente la gente los ha superado. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. Bueno, está queriendo el pueblo, está queriendo el pueblo, está queriendo el pueblo, está queriendo el pueblo. Tanto del Estado de México como del gobierno hay una ambulancia. En verdad esperemos que esto suceda y le den el apoyo. Es la ambulancia que les comentaba que tienen prácticamente se encuentran con el otro individuo policial y precisamente los están llevando para incorporarlos con los otros elementos que pues ya tienen varias horas secuestrados en el centro por estos pobladores enardecidos este miércoles aquí en la zona de San Salvador Atenco, muy cerca de la zona de Texcoco donde empezó todo. Miguel Aquino, a través de los sistemas de comunicación que tiene el helicóptero de Fuerza Informativa Azteca ¿Has podido captar algún mensaje de ayuda hacia el ejército mexicano? ¿No? Única y exclusivamente ha sido la comunicación con los elementos de la Policía Federal Preventiva que han estado dando los puntos, hemos escuchado de cómo les indican en dónde se encuentra la gente por dónde deben entrar, así mismo de la gente de la Policía Estatal no se está pidiendo ningún refuerzo y no se está pidiendo ninguna ayuda por lo menos vía aérea no hemos podido escuchar nada de eso Hace unos momentos estuvimos viendo y escuchando en los medios de comunicación el manejo que se estaba haciendo, el manejo informativo sobre lo que estaba ocurriendo escuchamos a los locutores y locutoras de Televisión Azteca implorando por qué entrar el orden por qué entrar el ejército a poner orden y acabar con lo que estaba ocurriendo ahí y ahora esos medios de comunicación, incluso de la radio no se les ocurre preguntar qué estaba haciendo la fuerza pública en San Salvador Atenco nadie nos pregunta de este lado quién ha caído nadie de los medios de comunicación nos ha preguntado por qué que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti México lindo y querido si muero lejos de ti la gente cuando hace que los policías huyen es porque ya habían asesinado a Francisco Javier en ese momento dijeron ya cayó uno, ya lo mataron la gente se enardece y pues de dónde sacas fuerzas, de dónde sacas todo tu coraje te llenas, que al fin nosotros tenemos años en las venas y no a toles para no sentir ese asesinato tan cobarde que hicieron era un niño, un adolescente de 14 años es en ese momento cuando se ve más el que la gente se indigna es porque ya habían asesinado a Javier, a Francisco Javier desde aquí les decimos y les advertimos dos cosas fundamentales una, la libertad de nuestros compañeros y la otra que se quiten que se retiran los perros de la PFP y la policía estatal no sabemos ustedes pero los zapatistas somos hoy Atenco vamos a estar atentos a sus demandas llamamos a que se hagan reuniones por sector por regional como ustedes piensen y que acuerden estas acciones como comisión sexta estamos cancelando todas nuestras participaciones en las actividades programadas y estamos esperando la indicación del frente de pueblos en defensa de la tierra si necesita nuestra presencia allá allá iremos si no participaremos directamente en alguna de las acciones que ustedes programen para el día de mañana a partir de las ochocientas ocho de la mañana cierre de carreteras cierre de calles volanteo pinta lo que se les ocurra civil y pacífico Atenco no puede estar solo nos despedimos hasta el próximo programa recordándoos que necesitamos construir un periodismo ciudadano necesitamos vuestras colaboraciones vuestras opiniones y vuestras críticas necesitamos unirnos unir nuestras voces porque creemos que otro mundo es posible haznos llegar todas tus colaboraciones a fai.tomalatele arroba gmail.com o en nuestra cuenta de twitter arroba afai tlttk o en facebook afai al fondo a la izquierda hasta luego chicos a tlttk a tlttk Gracias por ver el video. 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 Gracias.